Unidas Podemos quiere que el Ayuntamiento de Albacete fomente el consumo responsable del agua y penalice a aquellos hogares que la derrochan o favorezca a los más ahorradores. Por ello, piden una modificación del sistema de tarifas para que en el cálculo de la cuota se tenga en cuenta el número de personas que conviven en cada casa. Este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Albacete, en su ordenanza fiscal del servicio de agua, no contribuye a fomentar este uso responsable del agua ni tampoco penaliza el despifarro que se puede hacer, ya que, aunque establece los precios por tramos de consumo, no tiene en cuenta el número de personas que viven en cada casa. Ya en la anterior legislatura, el Grupo Ganemos solicitó esta modificación en el sistema de tarifas de agua que fue aprobada por unanimidad en el Pleno, pero que no se llegó nunca a poner en práctica. Aguas de Albacete decía entonces que era una medida demasiado compleja. Hoy, Aguas de Castilla-La Mancha prepara un anteproyecto de ley que incluye precisamente eso, que se tengan en cuenta los miembros de la casa a la hora de establecer los rangos de pago. Aquello que veíamos tan inviable o que se veía tan inviable en la corporación anterior, que nos decía Aguas de Albacete que era bastante complejo y que llevaba una complejidad muy grande, en estos momentos este anteproyecto de ley que se está ahora tramitando, nos dice y nos pide que se haga de esa manera, que se calcule las tasas de consumo teniendo en cuenta el número de habitantes. Unidas Podemos llevará esta propuesta al Pleno en forma de moción e incluye también el desarrollo de campañas de sensibilización para fomentar el ahorro de agua en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!